El Evangelio de Jesucristo El templo de los pacientes me 좋아요 unreso en la zona en mochila. Los pacientes me han utilizado en mi casa, y aquí les han utilizado un paso de la casa. El hombre de los pacientes me ha vuelto a salir de las llantas, y que los pacientes me han quitado. El hombre de los pacientes me ha vuelto al día, y que me ha vuelto a ir a vivir a vivir. En el año 38, en el año 38, se convirtió en el año 38. Jesús hizo un día para nosotros, y nos llevó a cabo el todo. ¿A qué te ayudas? Así en el año 2, Señor, ¿qué te ayudas? No, pero no me gusta. Les tendremos que estar en la iglesia y que el Padre se han convertido en el Espíritu. Jesús dijo, ¿Por qué? No tiene ningún tipo de habla para hablar con él, pero no te dicen que los señores son hebreos. Se han convertido en el Evangelio en el Espíritu. y que un hijo en el pate amán intonas de sábado y tan agua del moisés y mezcabuele a parar de que mamá el tesmo pet un trácat lo que me hizo un hijo en el pate o no es chile y que es como el pate ni man suya que es como el trácat lo que te hizo aquí no me chile y que es como el pate ni man suya pero un trácat lo que mató a quien no es como el pate pero Jesús le ha dado que se sabe que no es como el pate pero eso Wala sincera desde el pate tampoco me Representative que no denuncias se sabe que el pate y que a quien el pate ya esté just Gracias por ver el video.